Este es un lugar muy conmovedor en el que yo he estado ya tres veces, que es la antigua escuela de Bojayá, donde hace 22 años, un 2 de mayo, cilindros que asesinaron a las personas que estaban refugiadas en la iglesia, además destruyeron esta escuela. Ahora, Bellavista Nuevo, que queda aquí cerca, es la esperanza, la esperanza de la verdad que está floreciendo y la experiencia de una educación pertinente para una comunidad resiliente, una comunidad que construye paz a pesar de que ha vivido la barbarie como esta lo ha vivido. Este lugar recuerda ese dolor. En el corregimiento de la Loma de Bojayá y en el centro poblado de la cabecera municipal, en Bellavista, hemos hecho mejoramientos de infraestructura, hemos traído dotaciones, de hecho acabamos de entregar una dotación muy grande de libros, 4.500 libros, ayer en Bellavista. Pero lo más importante en realidad, más allá de esas cosas materiales, es apoyar a esta comunidad en su proceso de reconciliación. ¿Cómo? Con la reflexión, la educación para la paz, la verdad, la comprensión de la justicia restaurativa sobre la realidad del conflicto y fundamentalmente con seres humanos, más maestras de preescolar para prejardín, jardín y transición, orientadoras escolares, psicólogas en todos los colegios de los territorios PEDES de Colombia y por supuesto aquí en estas zonas afectadas por la guerra, donde la atención psicosocial es determinante, educación con tecnología, con arte, con deporte, educación media, para que los muchachos ya no tengan que desertar de la escuela e irse a la guerra, sino que vamos a ofrecerle grados décimos y once y se mantengan estudiando hasta llegar a la educación superior, que también está teniendo nuevas sedes universitarias y nuevas ofertas de programas en el territorio. Colombia, potencia de la vida.